Estalló en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones, el pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. Trece años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel, aquí empezaba su lucha, su lucha contra el inglés. Otro mozo Martín Güemes, el que después fue caudillo, toma con su compañía un barco entero a los pillos, por cinco calles avanza. El pueblo armado que busca libertad para su patria, y cancha pa' su bravura. Y el ejército invisible que al saga preparó, en las narices de vez, por ti que al inglés dominó. Hace cantones y espera, desde azoteas y ventanas, para encerrar en dos fuegos, al ejército invasor. Cuando como cataratas, irrumpieron en la plaza, las columnas del Iniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme. Más de tres mil diesel partes, se agregó dociperando, al ejército criollo. No se sabe desde dónde, se descuelgan desarmados, armados con palos, piedras, cuchillos y hasta trichetas. Corren en masa al asalto, de la posición inglesa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua. La gente vuela como ángeles sobre la plaza mayor, el inglés está en derrota, el pueblo lo acorraló. Y entre el estruendo de alas, de ese pueblo angelical, se vio un ángel femenino, como un soldado pelear. El inglés ya no aguanta, nuestra es la cancha, ya se encierra en el fuerte, pase el patancha. Y toda la muchedumbre rodea los muros, dispuesta a derribarlos por su futuro.